¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. ¡Saber y ganar! ¡Saber y ganar! Y a esperar la prueba del anagrama. ¡Suerte, Luisa Isabel! ¡Que vaya muy bien! ¡Besitos, Luisa! David, ¿qué tal? David Romero, segundo programa. Bueno, el pasado programa, fiesta. Ha hecho puente. Sí, puente. ¿Verdad? David Romero Belenchón, de Zaragoza. Sí, señor. ¿Qué tal? Hay enfermero en el hospital, Nuestra Señora de Gracia. Sí. Trabajo intenso. Sí, ahora sí. Y a seguir, y a seguir. Y que vaya muy bien este programa en el que nos gustaría también que alguien resuelva ya la parte por el todo. Porque solo falta... ¿Qué falta, David? Muy poco. Muy poquito, muy poquito. ¡Suerte! ¡Que vaya muy bien, David! Gracias. Fernando Trincado. Hoy ya décimo programa. Fernando tiene 5.630 en el marcador. Un buen marcador que va subiendo y que le gustaría, Fernando, que llegara a 7.000. ¿Qué tal? Pues sí, muy contento de estar aquí y un programa más. Un nuevo programa, una nueva semana y una nueva prueba. ¿Qué tal esa forma de calcular? ¿Ya vio usted a los magníficos? Sí, bueno, eso es otro nivel, pero vamos, yo creo que tampoco se me da mal. Espero que todo vaya muy bien, seguro, seguro. Suerte, Fernando. Y a resolver también la parte por el todo a quien le toque en primer lugar. Vamos a poner los marcadores a cero. Hoy día de sorteo, 3.000 euros para uno de nuestros espectadores con la Pregunta Express. Juanjo, empezamos una semana muy especial. Sí, todavía con la castañada, el sabor en la boca y en el estómago también. Bueno, pues vamos a empezar, señor Jado. Efectivamente, con la batería. Batería de sabios, a responder, David. Mucha suerte y empieza el juego. Tiempo. ¿Sobre cuántas colinas se fundó la ciudad de Roma? ¿7, 12? 7. Correcto. ¿Quién encarnó al emperador cómodo en la película Gladiator de Ridley Scott? ¿River Phoenix o Joaquín Phoenix? Joaquín Phoenix. Correcto. ¿Y a qué provincia aragonesa pertenece la bella comarca de Matarraña? ¿A Teruel o a Zaragoza? Teruel. Correcto. ¿Con qué mitología están relacionados los nombres de los satélites de Plutón? ¿Con la celta o con la griega? Griega. Correcto. ¿A qué guerra pusieron fin los tratados de Utrecht firmados entre 1713 y 1715? ¿A la sucesión española o la de siete años? A siete años. No es correcto. A cambio, ¿qué actriz era hermana de la también actriz recientemente fallecida Olivia de Haviland? Janet Leigh o Joan Fontaine. Joan Fontaine. Correcto. ¿Y qué cuartos del cerdo son las paletillas, los delanteros o los traseros? Traseros. No es correcto. ¿Cuál de las hijas de Fran Sinatra siguió sus pasos en la música y alcanzó el número uno en las listas de éxitos? Cristina o Nancy. Nancy. Correcto. ¿De qué color es Bob Esponja, que vive tranquilamente en el fondo del mar? ¿Rojo o amarillo? Amarillo. Correcto. ¿A qué objeto está dedicado el Museo Internacional que se puede visitar en la ciudad suiza de la Chaux de Fons? ¿Al reloj o al juguete? Al reloj. Correcto. ¿De qué director de cine, sobrino, el actor Javier Bardem, ganador de un Oscar, Carlos Bardem o Juan Antonio Bardem? Carlos Bardem. No es correcto. Cambio. ¿Qué acontecimiento deportivo se celebró en la ciudad japonesa de Sapporo en 1972? ¿Mundial de atletismo o Juegos Olímpicos de invierno? Juegos de invierno. Correcto. ¿Quién es considerado por la tradición el primer papa de la Iglesia Católica? ¿San Pedro o San Esteban? San Pedro. Correcto. ¿Por qué ansía hacer penitencia a Rodrigo de Mendoza, Robert de Niro, en la misión por haber matado al obispo o a su hermano? A su hermano. Correcto. ¿Quién fue el primer emperador romano nacido en Hispania? ¿Trajano o Adriano? Adriano. Trajano. 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 Lástima porque entró y no ha dado la respuesta correcta en este caso Fernando. Bueno, vamos a comentar el primer fallo de David. Juanjo, ¿a qué guerra pusieron fin los tratados de Utrecht? A la sucesión española, a la guerra de la sucesión española. Bueno, las paletillas. Esa buena paletilla, de verdad, deliciosa. Pero son los cuartos delanteros. Fíjese, Fernando, cuando pida paletilla, no sabes, son los delanteros. Y, Juanjo, hay que nombrar a ese gran, gran director con ese apelido también. Bardem. Juan Antonio Bardem. El tío de Javier Bardem. Efectivamente. Y también de Carlos, etc. Bueno, pues marcadores tras esta batería de sabios. Fernando tiene 80 puntitos. David tiene 140 en estos momentos. Llegan las preguntas calientes. Y aquí tenemos ocho temas. Ocho temas hoy con estos, que son estos, atención. Bueno, pues los hemos bautizado así. Aliados, rimas, medicina, moda, bichos, perdidos, inuits y escondidos. En últimos, está escondido. Sí. Fernando, usted decide, de los ocho temas, ¿qué cree que le interesa enviarle a David? Pues le voy a mandar unos bichos. ¿Unos bichos? Vaya, con todo el cariño. David, atento, atento a esta primera pregunta caliente. Y en casa, jugando, va de bichos. ¿Qué parte del cuerpo pierde el zángano después de fecundar a la abeja reina? El aguijón. El aguijón. No es correcto. ¿Rebote? ¿La cabeza? Tampoco. El aparato reproductor. Se llama endofal. Le pasa lo mismo que a las obreras cuando pican con el aguijón. Después de eso, mueren. Pues ya lo saben. No han dado la respuesta. Vamos con la segunda. David, a elegir un tema. Piense que le interesa enviar a Fernando. Pues escondido. Empezamos para abajo. Escondido. El octavo. El octavo tema, sí. A ver. ¿Entre qué gramínea se escondía el guardián de la novela de J. de Salinga? El centeno. Entre el centeno, sí, señor. Correcto. Respuesta correcta. Sí, entre el centeno, claro. Ese es el título. Y 100 puntitos. Seguimos. Fernando, es la tercera, por lo tanto le toca a usted enviar. Vamos a ver los temas. ¿Qué le parece? Moda. Moda. Bueno, a ver, ¿qué tal? El tema de la moda. David, atención, atención. Le voy a preguntar qué importante ciudadeta Tanzania tiene nombre de prenda de vestir. Piense. Prenda de vestir. Tanzania. ¿Tul? No es correcto. Rebote. Tanga. Tanga, sí, señor. Ah, Tanga. Muy bien. Fernando, ¿lo sabía? ¿Conocía el nombre de esta ciudad, Fernando? Sí, lo conocía. Ah, muy bien. No he estado en tanga, pero he estado en bañador. En tanga de Tanzania, de Tanzania. Pues ya lo sabe, David. Los 100 puntos de rebote se los lleva Fernando. Y atención, atención. Fernando, no, David, ahora David, ¿verdad? Estamos en pares, la cuarta. David, le toca a usted. Pues Inuits. Inuits. Sí, sí, sí. Hoy Inuits. Tema también. Pregunta caliente. Nanook el Esquimal es una película rodada por Robert Flaherty en 1922 que estableció las bases de un nuevo género cinematográfico. ¿Cuál? Documental. El documental. El título original es Nanook of the North y en español Nanook el Esquimal. Muy interesante. Nanook el Esquimal, efectivamente, gran documental. Muy bien. Y 100 puntos más para Fernando. Seguimos con las preguntas calientes. Esta es la quinta. Fernando, atención, le toca a usted enviar un tema. Pues perdidos. 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 ¿Estará pensando en que su contrincante pierda? ¿Estará pensando en esa relación? ¿Perdidos? Todos sabemos que a la gran esfinge de Giza le falta la nariz, pero este no es el único fragmento de su rostro que ha perdido. ¿Qué otra parte de la cara le falta a la pobre esfinge? ¿La oreja? La oreja. No es correcto. Rebote. ¿La barba? ¿La perilla? La barbilla. La perilla. No exactamente la barba, pero sí la perilla o la barbilla, que lucía una barbilla ceremonial similar a la de los faraones, aunque según los últimos estudios es probable que fuera un añadido posterior, es decir, no original. Pues sí, la barbilla ahí de rebote, 100 puntitos más para Fernando. Seguimos con las preguntas calientes. David, atención, concéntrese, quedan menos temas. Vamos a ver qué le va a enviar David. Piense. Pues medicina. Medicina. Le envía medicina y... A ver, a ver, Fernando. ¿Cuál es el único hueso del cuerpo humano que no está articulado con ningún otro? ¿El cráneo? No es correcto. Rebote. Hueso, hioides. Hioides. Está bajo la lengua y la mandíbula, detrás de la glándula tiroides. Muy bien, David. Muy bien. Hombre, muy bien ahí, enfermero. Muy bien, hioides. Muy bien, envío y de rebote consigue 100 puntos. David, sube a 210. Ha estado muy bien ese envío. Por lo tanto, Fernando, atención, le toca a usted ahora temas. Solo quedan dos. Pues aliados. 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 Cuando quieras, Juan. ¿Qué nombre recibe la aleación de aspecto similar a la plata compuesta en porcentajes variables por estaño, plomo, cobre y antimonio? Rebote. El peltre. El peltre es una aleación de estaño entre el 80 y el 90% con menores cantidades, como hemos dicho, de antimonio, cobre, plomo o bismuto. Bueno, no han dado la respuesta que necesitábamos, peltre. Así están los marcadores. David tiene 200 y le toca ahora, en este momento, pues enviar el último tema. ¿Qué ha quedado, David, ahí para el final? Pues a rimar. Rimas. Juanjo, cuando quieras. Segundo tema. Rimas. En todas las lenguas del mundo hay palabras más fáciles y más difíciles de rimar, claro. En español, por ejemplo, es muy difícil rimar la palabra york. Así que díganos, ¿con qué alambicado verso solucionó este problema el grupo de Pau Mecano cuando tuvo que buscar una rima consonante para No hay marcha en Nueva York? No hay marcha en Nueva York con la botella del fundador. Con la botella del fundador no es correcto. Rebote. No, no lo sé. No hay marcha en Nueva York y los jamones son de york. Los jamones son de york. Claro, tendrían que pensar en la rima, en la rima. Nueva York, Nueva York. Y los jamones son de york. Ahora sí. Ya me acuerdo. Ahora sí, claro, claro. Hasta aquí las preguntas calientes. David, 190, Fernando, 440 con estos temas. Pero atención que ahora llegan las dobles preguntas de Pilar, que valen el doble. 200 puntitos si dan la respuesta correcta. Pero si fallan, pierden 100. Y en estos momentos, cuando parques y otras instalaciones deportivas pueden permanecer cerrados durante semanas debido a la pandemia, Pilar nos ayudará a mantenernos en forma desde nuestras casas. Sí, ya lo saben. Esa modalidad, ¿verdad? De hacer ejercicio, de hacer deporte en casa. Bueno, pues, Pilar, por favor, ayúdanos cuando quieras. Hola a todos. Y sí, hoy hablaremos de cómo podemos hacer ejercicios en casa. Hace unos años que triunfaba la Contrología, bautizada con este peculiar nombre por su inventor. Pronto ganó millones de seguidores y practicantes en todo el mundo que pudieron mejorar su fuerza física y su flexibilidad con estos ejercicios. ¿Con qué otro nombre es más conocida esta disciplina? No, no contesten. Jordi. Pues vamos ahora con la pregunta. David, atención, no diga nada todavía, pero a ver si les suena. Contrología. Y a ustedes, ¿con qué otro nombre es más conocida la Contrología? Atención, tres opciones. Gap, Calistenia, Pilates. Gap, Pilates, porque su inventor, el alemán Joseph Pilates, bautizó así su método gimnástico, pero al final es más conocido con el apellido de su inventor, ya no se dice Contrología, sino Pilates, voy a practicar Pilates simplemente. Sí, sí, Pilates y millones de seguidores en todo el mundo, sí. Bueno, pues lástima, David, porque ha perdido 100 puntitos y atención, atención, Fernando, porque seguimos, seguimos haciendo ejercicio con Pilar en casa. En España, el interés por hacer ejercicio en casa se disparó en la década de 1980, cuando una joven gimnasta, con ganas de ponernos en forma, se puso al frente de un programa de aeróbic del segundo canal de televisión española. Ella era Eva Nasarre, ¿la recuerdan? Y su espacio se convirtió en el segundo programa de producción propia más seguido del canal. ¿Cómo se llamaba? Claro, el nombre del programa. Sí, vamos a recordar aquel programa que tuvo mucho, mucho éxito y muchísimos seguidores. Fernando, qué exitoso programa de Aeróbic presentaba Eva Nasarre. Aerobida, 1, 2, 3, 4, puesta a punto. 1, 2, 3, 4. ¡Eh! Imaginativo título que han puesto los guionistas, que no es el correcto. Es puesta a punto, a imagen y semejanza, a los espacios de Jane Fonda en la televisión estadounidense. No es 1, 2, 3, 4. Sí, década de los 80, Fernando no viaba el programa, ¿verdad? No lo vi mucho, no. Estaba en el cole, estaba en el cole. ¡Ay, qué lástima! Puesta a punto, efectivamente. Hemos recordado a la gran Eva Nasarre y ha perdido también 100 puntitos. Fernando, hoy, bueno, con el ejercicio en casa. Bueno, espero que a los espectadores les vaya mucho mejor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y prepárense para el relevo, que llega ahora mismo el relevo y hay 1.000 euros, 1.000 euritos. Y atención, hablando de premios. 3.000, 3.000 euros, que hoy es día de sorteo. Ayer formulábamos la siguiente pregunta express. El realizador, querido y recordado realizador Chicho Ibáñez Serrador y su padre, colaboraron en una famosa serie de terror de televisión española. ¿Cuál? La solución era la opción A, que corresponde a historias para no dormir. El saber y ganar el saber tiene premio. Bueno, atención, como los 3.000 euros que hoy se lleva el ganador o ganadora de la semana y cuyo nombre aparece sobreimpresionado en pantalla. Sí, ahora mismo. Enhorabuena. Felicidades, 3.000 euros. Y ahora, atención, una nueva pregunta express y otros 3.000 euros en juego. La pregunta la hemos formulado en la batería de sabios. David ha dado la respuesta correcta y es esta. Si ha estado atento y sabe la respuesta, llame ahora mismo al 905-447-001. O envíe un SMS con la palabra SABER y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana, como hoy, se llevará 3.000 euros. Participe ahora. ¡Suerte! Y no se pierdan el relevo que va a iniciar, David. Hay 15 preguntas, hay 1.000 euros y, Juanjo, cuando quieras, la primera. La primera para David. Según la leyenda de San Jorge, ¿qué brotó de la sangre derramada del dragón? Una rosa. No es correcto. Fue un rosal. Fue un rosal del que San Jorge cogió una rosa y se la entregó a la princesa. Bueno, pues, relevo, por lo tanto. Con la segunda pregunta, Fernando. ¿De quién son, según el título del poemario de Jaime Gil de Viedma, las personas? Las personas... Las personas son de la tierra. Las personas del verbo. Las personas del verbo es el título del poemario, de un poemario, mejor dicho, de Gil de Viedma. Por lo tanto, otro relevo. Vamos cambiando. David, la tercera, a iniciarlo. ¿Qué dos duros de Hollywood aparecían cantando en el musical La leyenda de la ciudad sin nombre? Dos nombres. Clint Eastwood y Lee Van Cleef. No, es correcto. Clint Eastwood, sí. El otro era Lee Marvin. Lee Marvin. Por lo tanto, relevo, cambio, con la cuarta. Fernando, a ver si hay más suerte. ¿Cuánto suman las caras opuestas de un dado? Siete. Siete, ya tenemos doscientos. Siete. Muy bien. Quinta pregunta. ¿Cuál es el nombre del reloj que corona la Puerta del Sol de Madrid y que nos da las uvas todos los años? ¿Cómo se llama ese reloj? Es el... Es el reloj de gobernación. El reloj de gobernación. Vamos a cero. Y cambio, relevo. Estamos en la sexta. Ánimo, David. Mire, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero lo que no puede ocurrir allí pasa a su alrededor, en el desierto de... Arizona. Mojave. Mojave. Mantenemos al cero. Desierto de Mojave. Mojave, no el estado. Es Nevada, tampoco. Vamos entonces a otro relevo, cambio. La séptima. ¿Quién fue aquel que cantó en Eurovisión en 1966? ¿Quién fue aquel? Julio Iglesias. Rafael. Ah, corre. Rafael. ¿Quién fue aquel? Yo soy aquel. Yo soy aquel. Que cada noche te persigue. David, relevo, cambio. La octava, vamos. ¿Qué organismo internacional tiene una bandera de color azul oscuro con una rosa de los vientos blanca en el centro? La OMS. La OTAN. La OTAN. Relevo, por lo tanto, cambio. Vamos con la novena, que cada vez queda menos. Fernando, ánimo. Novena pregunta. Efectivamente, ¿a qué famoso detective emulaba Buster Keaton en una de sus películas? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Pues ya tenemos 200 puntos. Vamos con la décima pregunta. ¿Cómo bautizaron Ernesto Guevara y Alberto Granado la moto con la que viajaron desde Argentina hasta Venezuela en 1952? La Poderosa 2. La Poderosa. Pues entonces tenemos 500. Venga, a por los mil. En el tenis, ¿qué anglicismo denomina el punto ganado directamente con el servicio? Ace. Ace. Pues ya tenemos los mil a mantenerlos. Ya tiene los mil a mantenerlos. La siguiente, Juanjo, es la... La duodécima. ¿Qué parte de nuestra nariz es conocida como las ventanas? Las fosas nasales. No es correcto. Son los orificios que nos llevan a las fosas nasales. Por lo tanto, marcador a cero. Y relevo. Que quedan solo... Estamos en la número 13. Por lo tanto, quedan pocas. Ánimo, ánimo. Que solo quedan estas tres. David. Pero podemos llegar a mil, ¿eh? La que Papa de Roma retrató Diego Velázquez. Paso. A Inocencio décimo. Por lo tanto, mantenemos ese cero. Y quedan dos. Solo dos. Relevo, relevo, Fernando. Dos, dos. Las dos últimas. Vamos allá. Adelante. ¿Sobre qué danzan los participantes en la fiesta folclórica tradicional que se celebra cada año en el municipio riojano dianguiano? ¿Sobre qué danzan? Sobre los recién nacidos. ¿Sobre los recién nacidos? No, sobre zancos. Sobre zancos. Bueno, pues nos queda la última y relevo otro cambio. Atención, David. En una de sus canciones, Loquillo se definía como un tipo feo, fuerte y... ¿Y formal? Feo, fuerte y formal. Pues 200 puntos. Efectivamente, 200. Qué lástima que no estuviese un concursante con mil y hubiese dado esa respuesta correcta. Mil, mil euros que hubiese ganado. Pero ahí tiene esos 200, David, que son muy buenos también. Evidentemente, 290, Fernando 340 y llega última llamada. A ver, ¿quién irá hoy a esa nueva calculadora? Nueva prueba de cálculo mental. Más, menos. Juanjo, ¿qué tenemos hoy para esta prueba? Ya que estrenamos hoy esa nueva modalidad de sumas y restas... Pues más números. Tenemos los números de ciertos naipes. En los juegos de naipes, a veces las cartas no siempre tienen el valor del número que aparece impreso en ellas. Y vamos a ver si nuestros concursantes son unos expertos jugadores y descubren a través de las pistas que les voy a proporcionar a qué carta nos vamos refiriendo. Ahí seáis, claro. Pues sí, pues vamos a jugar ya con números. Y aquí están, en los naipes. Caballo, sota, nueve, tres, dos, as. Abre el juego Fernando, que está ahora en primera posición. A mantenerla, ese es el juego. Y atención a la pista. En el juego de la manilla, es la carta de mayor puntuación. Juego de la manilla, la de mayor puntuación, el nueve. El nueve, la manilla del nueve es precisamente el naipe de mayor valor. Suma cinco puntos y se llama manilla, dándole así nombre al juego. Muy bien, pues respuesta correcta, no hay bote, juega David. Cuidado con los naipes, también a mantener los puntos. En la brisca puntúa diez tantos y es la segunda carta más valiosa. Brisca, el tres. El tres, cuando jugamos a la brisca, la carta más alta es el as, lo que sabe usted perfectamente, y vale once tantos. Y curiosamente, la segunda de mayor valor es el tres, que puntúa diez. Muy bien. Muy bien, se nota que juega a la brisca, David. Respuesta correcta, sí, el tres. Entonces, seguimos. Bueno, Fernando, otro juego de naipes, hombre, muy popular. ¿El remigio? Pues en el remigio es el naipe con el tanteo más bajo. Más bajo. El dos. No es el dos. No es el dos. En la escoba, su valor cambia del número impreso en la propia carta y resulta ser de ocho puntos. Ahora, en la escoba. La sota. Es la sota. Una particularidad del juego de la escoba es la forma en que puntúan las figuras. La sota vale ocho puntos, el caballo vale nueve y el rey vale diez. Pues sí, respuesta correcta. Muy bien, David. Y cien puntitos que suben a su marcador. Pasa ahora a la primera posición, David. Fernando, cuidado, atento, porque ahora, hombre, mire, fíjese lo que viene. En el tipo de mus más extendido en España, su valor es la mitad del número que aparece impreso en el naip. El dos. Ahora es el dos, ¿eh? En las reglas del tipo de mus más común, los doces equivalen a ases y, por tanto, su valor es simplemente uno. Muy bien, con el mus, respuesta correcta. Y atención, David, que tiene 390. Puede perder 100. Y esta es la pista. En el tute participa en una sustanciosa jugada que vale 40 puntos. Tute, que vale 40 puntos. El caballo. Y canta a las 40, claro que sí. Jugando al tute gana 40 puntos, que posee en la mano el caballo y el rey del palo, que ha salido como triunfo. Es decir, que lleva muchísimos tantos de ventaja con esta jugada. Muy bien en el tute, efectivamente. Caballo y solo teníamos un fallo, Fernando, en el remigio. Sí, el naipe con el tanteo más bajo es el as, donde quien pierde es el único afectado por el valor de las cartas. El as, pues resulta ser la menos perjudicial, ya que solo penaliza un punto. Y así están los marcadores. Fernando, 240. Eso quiere decir que Fernando debe enfrentarse hoy al reto. Fernando, hay que superar ese reto sí o sí. Y David, hoy un concursante, estrenando más menos. Si quiere participar en Saber y Ganar, escriba al apartado de correos 32223 08080 de Barcelona. Indique su nombre, dirección y teléfono y acompañe una fotografía. Le recuerdo la mecánica, David. Se realizan siete operaciones, solo sumas y restas, sin número predeterminado de cada una de ellas. Se pueden utilizar solo números del 1 al 31. Usted debe realizar las operaciones mentalmente sin dar ningún resultado parcial. Al término, usted da el resultado final. Y después comprobaremos si ese resultado es correcto. Si es correcto, mantiene los 390. Y si no, pues conseguirá el 50% de sus ganancias. 20 segundos para realizar la prueba. Más, menos. ¿Preparado, David? ¿Dispuesto? Sí. El número inicial que le vamos a dar es el 24. Piense. 24 y Juanjo le marca las operaciones. Solo sumas y restas. Vamos a ver si David lo consigue. 24 y... Tiempo. Más 18. Menos 6. Menos 15. Más 27. Menos 11. Más 30. Menos 16. ¿Resultado? 51, creo. Ese es el resultado que ha dicho David, que ha dado nuestro concursante. Atención, después lo comprobaremos. Estén atentos porque ahora llega la Pregunta Express. Atención, les invito a participar en nuestra Pregunta Express y ganar 3.000 euros. Recuerden, pregunta que hemos formulado en el programa es esta. ¿De qué color es Bob Esponja, que vive tranquilamente en el fondo del mar? ¿De qué color? Bob Esponja. A, rojo. B, amarillo. Si lo sabe, llame ahora mismo al 905-447-001. O emí un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B. Solamente la letra al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. ¡Ah, por los 3.000! ¡Participe ahora! ¡Suerte! Atención, David. La respuesta que usted ha dado, la cifra que ha dado después de esas operaciones... 51. 51. Juanjo, ¿lo comprobamos? Es justo y necesario. 51. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Muy bien, David. Primer concursante tras el programa especial 5.555 que se enfrenta a la prueba más menos con éxito. Muchas felicidades. Gracias. David Romero Belenchón, 390 en el marcador. Bueno, ¿qué tal la experiencia? Bien, muy bonita. ¿Sí? Sí. ¿Mejor que la otra modalidad? Sí, bueno, diferente. ¿Diferente? Diferente. Diferente. Solo sumas y restas, solo sumas y restas. Muy bien, muy bien, David, David, que ha sido el primer concursante con éxito en esta nueva modalidad, más menos. Y atención, porque ahora llega la parte por el todo y también se incorpora al juego Luisa Isabel Soto. Luisa, mucha suerte. Gracias. A ver, a ver, a ver si hay rebote. Fenomenal. Sí, vamos a recordar, son hoy 500 euros para los tres concursantes. De nuevo recordemos esas pistas musicales. We got to install a microwave oven. Custom kitchen delivery. Eat it up a lot. Eat it up a lot. Come and you go. Come and you go. Touching the very part of me. It's making my soul sing. Tearing the very heart of me. I'm crying out for more. If I could through myself, set your spirit free. No try for loser, because we are the champions of the world. Ahí están las cinco pistas y, David, son 500 euros. Recordemos el todo porque ya lo habíamos dicho en programas anteriores. En otros programas, perdón, es el mítico evento Lee Faith, en julio del 85, para recaudar dinero para la sequía que hubo en el este de África, Somalia y Etiopía. Y creo que tenemos cinco grupos y sus cinco canciones. Combatir la hambruna, esa hambruna que asolaba Somalia y Etiopía, efectivamente. Dos estadios, ¿verdad? Wembley en Londres. Y Filadelfia. Y Filadelfia, sí. El JFK en Filadelfia en Estados Unidos. Bob Geldof organizó esos conciertos extraordinarios con grandes artistas, como, por ejemplo, la primera pista. Dire Straits con Money for Nothing. Money for Nothing, una de las bandas estrellas de los 80, los británicos Dire Straits en Wembley. Bueno, pues, Juanjo, ¿los escuchamos? Vamos a escucharlo, claro. Ahí lo decía Mark Knopfler, Money for Nothing, era el título que buscábamos y que ya encontraron. Pero, atención, de todas las pistas musicales, la número dos es la que más ha costado. Hasta ahora nadie había conseguido resolver la número dos. David. Creo que es el grupo de Four Tops con la canción I Can Help Myself. Sí, claro. De Four Tops, I Can Help Myself. Uf, ha costado mucho. El cuarteto de Soul de Detroit y grupo emblemático del sello Motown, The Four Tops, cantó ante el público en el estadio de Filadelfia ese tema estrella I Can Help Myself. Es la pista que más ha costado reconocer, los Four Tops. Fue un grupo muy, muy famoso, sello Motown. Bueno, a ella sí que la reconocieron enseguida con esa voz tan especial. Ella es... Sade. Sade. ¿Y su tema? Your Love is King. Efectivamente, Sade, vocalista de la banda británica Sade, que interpretó el tema en Wembley. Y seguimos recordando ese concierto. También en Wembley, una banda famosísima. U2 y su tema Bat. Bat, efectivamente. Recordemos, ahí Bono, bajo el foso del escenario, bailó abrazado con una chica del público. Esto hoy en día... Bueno, y si seguimos también en el estadio de Wembley, en ese escenario, en Wembley, ese tema que se ha hecho mítico, que hemos visto también en la película, ¿verdad?, de homenaje al grupo. Es Queen con We Are The Champions. Efectivamente. We Are The Champions, Queen. Y un himno, un himno que todos vamos ahora a cantar. Ustedes también en casa, venga. Ahí está. Tema que ha hecho historia. Más de 74.000 espectadores en Wembley. Esto es historia, sin duda. Fue en el 85. Juanjo, por lo tanto, a David. Hay que decirle que todo correcto. Y felicidades, claro. Felicidades, sí, porque acaba de ganar 500 euros. Muchas gracias. David, más, en este caso, como la prueba, más 890. Y a pasar al tercer programa. Enhorabuena. Muy bien, David Romero. Fernando, no hay rebote. Hoy no. Nada. Ya me lo imaginaba. Four tops. Suerte con el reto, Fernando. Gracias. Y tampoco hay rebote, Luisa. Pero sí que hay una prueba que usted está esperando. Y es su oportunidad que llega ya. El pozo. Luisa Isabel, llegó el momento. A por ese anagrama. 45 segundos. Y espero que consiga las cinco palabras para tener el salvoconducto. Juanjo, hoy el tema es... Pues ya lo sabe. Bueno, lo sabe todo el mundo. Agua que no has de beber. Claro, sí. A lo largo de nuestra historia, Luisa, hemos usado los más diversos recipientes para almacenar y servir líquidos. Hoy, por lo tanto, traemos cinco de esos objetos escondidos en forma de anagramas. Hay que descubrirlos. Objetos para contener líquidos. Mucha suerte y adelante tiempo. Madero. Paso. Viajas. Vasija. Muy bien. Faraón. Ánfora. Muy bien. Siguiente. Bellota. Botella. Botella. Muy bien. Cantaor es la última. Cántaro. Correcto, pero nos queda madero. Madero. Remato. Demora. Ánimo. Ánimo. Or... 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 Ormadero. Orde... Ordema. Era... ¿Qué tiempo? Damero. Para contener líquido. De... Almacenar y servir líquidos. Y farmac... Tiempo. Juanjo lo descubre. A ver si... Redoma. Redoma. Zurbarán las pintaba de maravilla. Así es. Tenemos vasija, ánfora, botella, claro, teníamos la botella y el cántaro. Tanto va el cántaro a la fuente. Pero faltó la redoma, redoma, faltó redoma. Bueno, no ha conseguido ese salvoconducto, pero puede volver a intentarlo en el próximo programa, Luisa Isabel. Gracias. Besos, besos, Luisa Isabel. Gracias. Y ahora deseamos toda la suerte del mundo a Fernando Trincado, gran concursante, 10 programas con nosotros, porque él ya estuvo en el pozo, por lo tanto salió, volvió al programa y ahora está en el reto. Eso quiere decir que hay que superar el reto, sí o sí, Fernando. A escuchar a Juanjo, eso es enunciado. Venga, mucha suerte, ánimo a por ese reto que llega ya. Atención, 3, 2, 1, vamos, Fernando. Tiempo. Atribuir vida o cualidades del ser racional a animales o cosas inanimadas. Personificar. Correcto. Dicho de una persona que expresa su opinión de manera firme. Asertivo. Correcto. Además, ¿qué se hace con el cuerpo como doblándolo por la cintura? Quiebro. Correcto. Guarnición de encaje que se pone en la abertura de la camisola por la parte del pecho. Chorrera. Correcto. Hacer líquida una sustancia sólida o gaseosa. Licuar. Correcto. Acción de explorar varias personas de una zona buscando a alguien o algo. Batida. Correcto. Parco en comer y beber. Frugal. Frugal. Correcto. ¡Bravo! Muy bien. Fernando 5.6. Muy bien, muy bien. Reto superado. Fernando trincado. 240 que suben a su marcador. Fernando que puede pasar al programa número 11. Porque ahora si va el reto es sí o sí. Hay que superar el reto. 5.870 en el marcador. Fernando. ¿Contento? Sí, mucho. Mucho, mucho, porque es importante poder seguir, seguir y con ganas de llegar a Magnífico. Ojalá que lo consiga. Bueno, pues en el próximo programa, que hay mil euros también en el relevo, va por ellos y una nueva parte por el todo. También saludos a David, hasta el próximo, y Luis e Isabel también. Besos, besos para todos. Hasta el próximo programa. Gracias. Nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Y les esperamos en el próximo Saber y Ganar. Bien. ¡Gracias!